Es tiempo de ir con los vecinos, los moradores de la ciudad de Ayahuachi, pues denuncian el alto índice de inseguridad que tiene el barrio. Ahí está Adela Rojas, en este punto de la ciudad, está con los vecinos, lo tiene el informe para que ustedes y autoridades tomen en cuenta estos detalles. Adriana, buenos días. Adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Buenos días, nuestros vecinos están aterrorizados por las condiciones en las que se encuentra su barrio en tema de seguridad e inseguridad. Y es que los robos y asaltos se ha convertido en el pan de cada día. Hace algunos días nomás intentaron abrir una farmacia del sector y de igual forma de la casa de uno de los vecinos se sacaron una camioneta, afortunadamente la recuperó. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos cuente exactamente lo que están viviendo. Vecino, buenos días. Gracias, buenos días. Estamos nosotros consternados, estamos asustados. Por la delincuencia, por el alto índice de inseguridad que tenemos, estamos nosotros tratando de reclamar a las autoridades, a la policía, a quien corresponda, que nos den el apoyo y el auxilio necesario para rescatar la seguridad de nuestro sector. ¿Qué pasa con los patrullajes? Ustedes me señalan que incluso cuando hay los robos y asaltos, llaman a la policía, pero lamentablemente la reacción no es rápida. Tenemos un chat de seguridad dentro del sector, pero la policía nos ha dicho que en cinco o siete minutos de reacción y no hemos tenido ese apoyo ni esa ayuda. Brilla, por su ausencia, hemos hecho la solicitud hoy, este día, también por seguridad de lo que estamos haciendo nosotros, hacerles la invitación, pero no, usted ve que no están aquí. Vecino, usted me comentaba que este pasaje precisamente es el más peligroso en las noches. Sí, buenos días. En realidad este pasaje se ha vuelto la zona de escape y de prácticamente el lugar de robo de los delincuentes. No sabemos de dónde son, no les conocemos, entonces lamentablemente no podemos identificarles, pero sabemos lo que están haciendo. O sea, sabemos los datos ilícitos que ellos están cometiendo dentro de este sector. Justamente en el pasaje en el que nos encontramos es de ida, de subida y de bajada, entonces se pueden parquear de bajada, pueden asaltar, se van para la calle de abajo y de la misma manera de esa calle suben robando y se pueden huir al barrio siguiente. Incluso me comentaban que los antisociales se organizan en grupos que lo denominan cata resortera o algo así, que de alguna manera van por las casas en las noches golpeando, tirando piedras en las ventanas con resorteras para verificar si existe o no gente dentro de las viviendas. Sí, así es, o sea, van aproximadamente unos cuatro jóvenes golpeando con cartas con piedras en las ventanas, en las puertas, incluso mueven las puertas a ver si es que hay alguien, si es que hay alguna respuesta. Inclusive en algunas madrugadas se ha escuchado que timbran para ver si hay alguien dentro de las casas. Entonces de esa manera ellos se avisan si es que hay, está vulnerada algún tipo de seguridad y de esa manera pueden actuar, haciendo un daño a la gente que no necesita ser, prácticamente estamos trabajando para poder tener lo que tenemos y nos quieren quitar lo que con esfuerzo se ha logrado. Entonces no solo es de eso, son asaltos, son robos a los automotores, dejan afuera parqueado, salen, ya no hay cerebros de los carros. Entonces para nosotros es realmente preocupante y necesitamos ayuda de las autoridades. Lo más preocupante es que ya ha habido agresiones vecino de personas que han sido asaltadas, les pegan por robarles y les pegan a veces porque no tienen que robarles. Así es, estamos en nuestra situación muy delicada, lo que queremos es que también la ciudadela esté con paz y tranquilidad. Ahora en verdad no sé de dónde vendrá la delincuencia, no sabemos, pero están haciendo maldades a las casas, sí están haciendo. Por favor las autoridades, la policía que se dé un brinquito por acá para que nos den seguridad. Claro, y también mayores patrullajes por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito porque hay vehículos que llegan incluso sin placas, por ello ustedes no han podido identificar estos automotores de los cuales se bajan hasta tres individuos, asaltan a la gente. Sí, en eso tiene toda la razón. El barrio lo que está haciendo en este momento es uniéndonos los vecinos porque con unión podemos nosotros enfrentar esta inseguridad que tenemos. Nosotros comprendemos que la inseguridad no solo en nuestro barrio, sino en general. Entonces ahí, ¿qué es lo que se actúa? La unión de los vecinos. Y es lo que estamos haciendo, unirnos los vecinos para tener una defensa nuestra, para que de esa manera vean que nosotros unidos podemos defender nuestras vidas y nuestros bienes. Porque la única forma que podemos hacer, no podemos, o sea, nosotros entendemos, como le vuelvo a repetir, que la policía tiene todas sus obligaciones en todo el sector. Y no pueden venir inmediatamente a nosotros, pero sí que esperemos que ellos nos colaboren para que nosotros saliera a las rondas, hacer más vigilancia, poner las alarmas, para tener un punto donde nosotros podemos apoyarnos. Esto lo hacemos los vecinos. Muchísimas gracias, vecino. Como dijo, han hecho incluso un chat comunitario con la Policía Nacional para tener un trabajo mancomunado con las autoridades, pero solicitan mayor atención por parte de los policías de la zona. Incluso señalan que hay un UPC que está completamente abandonado ya desde hace algunos años. Ya hacen un llamado a las autoridades competentes para que se pueda nuevamente habilitarlo, porque es muy necesario, sobre todo por las rondas. Robert, es la situación de nuestros vecinos de la Ciudadela Yahuachi, al sur de la capital. Esperemos que del distrito se puedan comunicar con nuestros vecinos para tener este trabajo conjunto. Qué lío, realmente gracias, Adriana Rojas. Qué problema el que viven los vecinos. Inseguridad galopante. Y aparte de eso, hay un grupo de delincuentes, de pillos, que lo que hacen es causar terror, inclusive hasta mandar piedras para saber si están o no están, o saltar a la orden del día. Ahí, llamado a la Policía Nacional, a las autoridades, algo se tiene que hacer en ese sector. Nosotros estaremos vigilando.